Bueno, también he seguido leyendo el libro del líder extraordinario Sengel y Folkman y hay otro concepto que me ha parecido súper interesante de presentar que incluso lo he estado presentando en el blog y es que estos autores se refieren a lo que ellos llaman las debilidades fatales del liderazgo o sea, aquellas debilidades, bien digo, en que aquel líder ellos no distinguen líder de jefe, los consideran casi sinónimos aquel líder que tiene alguna de estas características está condenado a que le vaya mal y son bastante obvias en realidad y es lo que uno puede ver en la experiencia de personas que están a cargo de otros y que fracasan ostensiblemente dicen que la primera de ellas es la incapacidad para aprender los errores evidentemente alguien que comete errores y lo ve como oportunidad de aprendizaje se capacita, reconoce esas dificultades, como decía un jefe que yo tenía por ahí se pone rojo una vez y no colorado varias es alguien que si se esfuerza por mejorar es capaz de progresar al contrario, alguien que no reconoce errores, los oculta, los camufla le echa la culpa al empedrado, no se hace cargo evidentemente es de mal pronóstico en segundo lugar son las faltas de competencias interpersonales que puede ser por acción dicen ellos en términos de ser mal educado prepotente, abusador, mala gente con los demás o pasivo en términos de falta de habilidades, falta de capacidad de comunicarse de expresar ideas, de relacionarse, de ser aseptivo dicen estos autores que esta es una debilidad crítica porque bueno, en el mundo que vivimos relacionarse con otros, interactuar y conseguir que los demás hagan cosas es una variable fundamental la tercera es la falta de apertura de ideas nuevas o diferentes o sea, estos son los típicos jefes que tienen una idea y que se empecinan y la única idea buena es la que ellos tienen y por lo tanto el trabajo del resto es adivinarlo en términos de proponer la idea que el jefe ya tenía o tolerar que el jefe por más que pide ideas distintas al final lo que va a hacer es lo que él quiere esto consigue que la gente o deje de dar ideas o de ideas solo para cumplir o de las mismas ideas del jefe con lo cual no hay innovación, no hay renovación y no hay cambio y además en un mundo en el cual los problemas son complejos el hecho de que mucha gente sugera una idea es mucho más factible de crear buena solución a los problemas cuando el jefe se las sabe a todas es de mal pronóstico la cuarta es la falta de sución de responsabilidad típicamente lo que hacemos bien es mérito mío y lo que hacemos mal es culpa del equipo dicen ellos que al contrario los buenos jefes hacen todo lo contrario cuando se logran resultados del mérito del equipo y cuando hay fracasos o fallas la culpa o la responsabilidad es del líder con lo que consigue que la gente se comprometa con lo que consigue estar a cargo y lo que consigue es cuidar a su gente para efectos que la gente se comprometa con aquello que tiene que hacer y finalmente la falta de iniciativa mantenerse apegado a la rutina a seguir únicamente y exclusivamente los procesos los procedimientos y no ser capaz de hacer pilotos para probar nuevas ideas o cuando no se están logrando los resultados hacer giros para poder realizar acciones distintas que les permitan conseguir esos resultados los líderes inefectivos se quedan ahí sentados esperando que a alguien se le ocurra algo y le diga lo que hacer y al contrario como dicen ellos los líderes efectivos inventan, crean, pilotean y van probando de alguna manera si lo que estamos haciendo no resulta tenemos que hacer algo distinto y por eso andan permanentemente probando nuevas iniciativas bueno yo en mi propia experiencia como coach y consultor he visto muchísimos jefes con estas debilidades y si alguno de ustedes descubre que las tiene es crucial aprender y trabajar para mejorarlas y progresar muchas gracias muchas gracias gracias